Estamos acá ya arreglando lo que es las cosas de las nenas, yo creo que hoy es el último día que están acá, pues se van a ir, se van a ir para allá para su lugar de origen, pues entonces doña Bel está preparando aquí toda su maleta para que no quede nada que ellos puedan dejar, ya el busito está allá afuera. Se van a ir para donde está el Mateo ahorita. Bueno ya están ellos ya alistándolo, la verdad pues que ellos se van a ir ahorita y de una vez se van para el aeropuerto, nosotros los vamos a despedir de aquí una vez porque no podemos jalar hasta allá nosotros, y ya es hora de la noche, entonces ya para regresar, eh, teníamos que, y Willy y Romay pues ya se fueron ellos porque tenían mucho que hacer, entonces nosotros que vamos ahorita, pues nosotros vamos a la aeropuerto, pero que para que ellos ahorita están atrasados, y entonces ellos se van a ir ahora mismo, mañana de estas horas ya están en la casa, allá con Wendy. Bueno, entonces así es como doñadores prepara ya a los niños, ya porque ya el hombre está, ah, el hombre está esperándolo ahí para ir ya. Vamos Janet, vamos, 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 vamos a ir a comprar, todos por afuera. ¿Por qué? ¿Por qué yo quería comerlo? ¿Qué quieres comer? Ninguna porque. ¿Por qué? Hasta ahorita quiere comer. Hasta aquí quiere entrar. Ay, pero yo sueño. Es que papá, ya vamos a salir otra vez. ¿Tú dices papá? No, es que papá. No, es que papá. ¿Qué? ¿Ahora es tu papá? ¿Qué? ¿Eres a mi papá? ¿Qué? ¿Qué? Te dije papá. ¿Qué le dijiste a su papá? ¿Qué le dijiste a su papá? ¿Qué me sé a tu papá? Te dijiste el que dijo papá así de comer. No, de papá, o sea, de papá. No, él sabe de qué él está hablando. ¿Qué? ¡Ven! Ven, ven a mi papá. Vamos a poquito. La maleta de ella ya está solo de nosotros. Eso. Tú eso. La abuela ya está contenta de que se va para su lugar. ¡Oti! No, así no. Baja, baja, baja. ¿Cuál es? No puede. Esto es así. ¿Quién es realmente que es una cinemata? ¡Ah, Dios mío! No, es ti. ¿Es que ya se comió uno? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién es que no me dio? ¿Ya? ¿A dónde dio? ¿A dónde dio? ¿A dónde dio? Sí. Déjame, mamá. Debíamos comprar uno, se enteró. Pero como nos venimos rápidos también. ¡Sí! ¡Mira! Yo ya no puedo comprar más porque con la tina nunca hay más. ¡Ya! Vamos, ponme la pata. Solo eso ahí, mamá. ¿Cómo ya les...? ¡Ah! ¡Ah! Ahí la chaman. Si su celular no está cayendo. Voy a buscarlo. ¿Coca? Ya no me puse. O que no vaya callando ya mi Mahan? No. La.: Pero la gente es que ella se va a saltar ya, mira. En cambio a ver se lo descarga y va a centrar tanto. Pero ahí... porque no tienen los sillones aci que pueden ser bueno bueno vamos vamos al que se quede aqui se quede encerrado este ya revisó que no quedo nada porque si no ya la hora va a estar ahí para ir a dejar solo su tele pon lo de ella que en lo que se va subiendo se esta cargando si yo está contento que se van mira ahora esta subida las ultimas travesas ahi te acordas que iba tu cepillo la vez pasadas si en el dia se fueron vamos a hacer suéter una vez vamos a hacer suéter una vez vamos a hacer suéter mamá nena puede hacer suéter solo eso va mamá ya solo eso si solo eso vamos a hacer suéter eso es la maleta eso es la maleta bueno ya salimos ah cuidado yo creo que ahorita si pues bueno de irse ahorita hay una vez que se despiden porque allá afuera solo desmontar y ya cada quien que le vaya dando el abrazo al nene pues para que si si porque ya ya van a empezar a estar llorando venga 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 pero el papá le digo quiero que ese papá eres el papá pero pues si pero componiendo las cosas pues alistando lo ya porque ellos ya se van a ir ya pero no se van a llegar al aeropuerto porque ellos se van hoy pero no se van a ir directamente hasta allá, hoy mismo, sino que van a pasar a otro lugar donde se van a pasar esa noche y luego pues al otro día van a salir para allá. Sí, porque como ya vienen visitando la familia. Ajá, vienen visitando la familia, van a pasar donde la familia allá que tienen de Wendy, del marido. Entonces también tienen que despedirse de ellos. Sí, pues tienen que despedirse también de su familia. Y entonces nosotros estamos hasta acá también, no podemos llegar así. Ahí déjalo para viernes, ya cuando nomás salga y ya se va a recorrer. ¿Cuántos días vinieron a salir después? Seis. ¿Seis días? No, aquí llegaron el domingo, el martes, el mércoles, el jueves, el cinco días. ¿No llegaron aquí antes? ¿De que vinieron? Ah, de que vinieron, miren, el sábado. Sí, ¿cómo es que se hallaron, va? No lloran casi. ¿Sabes cuando se petean ahí, sí? No vienen a llevar, pero de ahí para allá. Sí, casi no, no, no lloran. O sea que ellos no están tristes así de mentira, de que ponen dentro de la mamá, ¿no? No, no se interesa. No, está contento. Solo porque vos no sé con ellos ahí jugando, contento, ¿no? ¿Quién están tranquilos? No, chica, bonito. Pero de que se pongan a llorar, ¿no? Y se encontran ahí jugando. Entonces va a despedirse primero. ¿Cuánto es mixto? No, hombre, después ya cuando van para afuera de nadie lo van a sacar. No, pues que no se van a despedir, solo hay que haber un abrazo ya de despedir a cada quien, a cada persona. Y luego pues vamos a ir ya para afuera, ya va caminando. Ajá, en lo que usted está hablando. Despedite de tu abuelita porque ya no va a volver cada ratito. Hasta entre unos 10 años van a venir. Te quiero mucho. Le das un abrazo de parte de mí a tu mamá, a tu papá también, un abrazo. Ok. Es que las cosas están bien. Dígale que ya nos vamos ahí nosotros. Adiós, adiós. La que más estuvo con mi mamá se pegaba. Sí. La hora de... Vamos a... Bueno, ahí está la... A todos de una vez, a todos y luego van a jugar con el blanco. Otro, otro. Ahí está la otra. Lleren. Adiós, Lleren. Te cuidan mucho. Ay, cuando venga ya vas a pagar. ¡China! ¡China! Ah, sí. ¡China! Ahí te cuidan. ¿Ves? Te cuidan. Te cuidan. Bien, ma. Ah, cómo no. Mira que te va bien. Tú también. Ahí te cuidas. Ahí te cuidan mucho. Bueno. Pero para después. Ya se va. Se va, se va, doctor. Van a hacer el celular. Ay, qué. Mamá, usted se verá escondido porque la van a ver. ¿Segura? Este, yo voy a parar. No, atrás. No, atrás. ¿Te tienes su... Salí, salí. ¿Dónde está el tiempo? Yo quiero aquí. ¿Vas a hacer el celular? ¿No? Yo quiero aquí. ¡Chiqui! ¿Qué? ¿El grado no la vea? No, sí. No, el de mi papá. Ah, vaya. ¿Qué está ahí? Pero si esto no lleva ni güey. Pero tiene juegos. Ella sabe cómo lo pegan. Bajarle. Ahí está bien. Adri. Adri, ¿cómo era? Adri. Adri. Llevan sus cargadores. No tiene cargadores. Incítalo. El NEL. No, no. Aquí está ahí. No, aquí está el suyo. El cargador del NEL. Ella, agárra aquí, mela. Ah, ahí es. Ya, ve. Ahí está. Ya no tiene cargador. ¿De la NEL? No, está bien, Adri. Y ahí te van a sacar su teléfono. Pero no tiene nada. No. Ahí vas a jugar. Las máquinas y no sé. Ya se están yendo ya. Eso, ¿verdad? Sí, ya, pero ya se están yendo ya. No, y me están apoyando. ¿Todo? Ya lo echamos todo ya. Ya le dieron el teléfono a los dos. Como ya se lo cargaron ya. Ya, entonces se van. Se van. Ay, Dios. Ya, ya, nos despedimos. Tranquilos, van porque van. No, 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 no. fight! Ahí cerraron. Ponga su teléfono. ¡Ya, ve! Más de. ¿Y qué? ¿Se va a grabar? ¿Y qué? ¿Yo no voy? ¿Porque ya cerrado? Sí, pero que se venga acá ¿Aquí ya no se mira nada? ¿Es que me abro? Ah, sí, voy Por aquí, sí ¿Una, tres? ¿Se cambia? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no